En la isla de Nueva Guinea, habita el perro más extraño del mundo, el perro cantor de Nueva Guinea. Este perro tiene la habilidad de aullar en distintas notas, parecidas a la forma en que cantan los humanos. Además, su pelaje largo y rizado y su tamaño pequeño lo hacen aún más curioso. A pesar de ser considerado un perro doméstico, su origen y linaje no están claros, lo que lo convierte en un enigma canino. Gracias por ver el video.